En esta oportunidad vamos a escuchar a la abogada Cecilia Urquieta, quien mencionó que hoy están utilizando a la justicia para buscar anular la personería jurídica del MAS y denuncian que esta Sala Primera Constitucional de la Paz sacó un fallo para obligar al Tribunal Supremo Electoral a que pueda ir a conmovedor este Congreso Arcista de la Ciudad del Alto. También mencionó que ahora el Tribunal Supremo Electoral ha sancionado la primera sanción. Necesitan tres sanciones para anular la personería jurídica, pero ahora han sancionado. La verdad que aquí el Tribunal Supremo Electoral está actuando de una manera al margen de la ley. Ha sancionado al MAS y después dice porque no ha cumplido los plazos con cambiar a sus directivas a su dirigente y amplía el plazo. Entonces no hay coherencia. Si vas a ampliar el plazo, entonces ¿por qué la sanciona? Y ahora también lo que han hecho es que dice que solamente sancionaron al MAS y no a los demás partidos políticos. Entonces aquí hay una clara muestra de que hay una intención de buscar, de proscribir la personería jurídica del instrumento político, denunció la abogada Cecilia Urquieta. También denuncian pues que el gobierno, el mismo gobierno hoy estaría buscando que se movilicen, dicen que haya marcha con el objetivo pues de prácticamente culpar a terceros del mal manejo económico y de la situación de Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de esta denuncia. En principio, para que la gente sepa, el órgano electoral y en realidad en este momento el Estado plurinacional está siendo secuestrado por sentencias constitucionales, por el Tribunal Constitucional. Tenemos un Tribunal Constitucional autoprorrogado y algunas salas constitucionales que están utilizando el poder que se les ha dado. Están utilizando el sistema judicial para fines políticos, para cambiar directrices, para liberar a delincuentes y para proscribir al movimiento socialismo. Esto es algo que tenemos que tener totalmente claridad. Lamentablemente ha habido una sala constitucional que ha actuado totalmente negligente, totalmente fuera de sus funciones, que es la sala primera constitucional del Departamento de la Paz, que ha combinado al órgano electoral a que primero supervise un congreso totalmente ilegal, que no cumple los requisitos, que no son militantes del movimiento socialismo, que se ha llevado el 4 y 5 en la ciudad del Alto. Y para que la población del Alto sepa, ese congreso es totalmente ilegítimo, ilegal, y todo lo que haya salido de ese congreso no está reconocido a la fecha, ni por el movimiento socialismo ni por el Tribunal Electoral. Pero bueno, es así que ha habido una combinatoria de esta misma sala que ha autorizado, que ha obligado al Tribunal Electoral a que autorice a esta supervisión de este congreso ilegal. De la misma forma, ilegalmente le ha impuesto al Tribunal Electoral para que a nosotros nos combine y nos dé un plazo de 25 días para llamar a un nuevo congreso. El movimiento socialismo así lo ha hecho y la sociedad tiene que saber. El movimiento socialismo ha convocado a un nuevo congreso y el Tribunal Supremo Electoral, sin tomar en cuenta nuestra convocatoria, sin haber siquiera sacado una resolución para decirnos si está bien o está mal nuestro congreso, si está bien o está mal nuestra convocatoria, directamente ha emitido esta sanción. El día de ayer el Tribunal Electoral ha sacado dos resoluciones. Una, informándonos, notificándonos con la primera amonestación en contra del movimiento socialismo y otra segunda, que ya va dirigida a todas las organizaciones políticas, diciendo que hay una ampliación del plazo para la presentación de las directivas. O sea, ¿qué quiere decir esto? El Tribunal primero nos sanciona por no haber cumplido un supuesto plazo, que sí lo hemos hecho, por cierto, que sí hemos cumplido y sí hemos, pero no ha salido ni siquiera una resolución del Tribunal Electoral. Y por otro lado, no sanciona a las otras organizaciones políticas, solo nos sanciona al movimiento socialismo y les amplía el plazo a todas las organizaciones políticas. Aquí nosotros lo que queremos hacer es una protesta, es una... bueno, que la población esté informada, que el Tribunal Electoral no está tomando la misma vara, vamos a decir, no está midiendo a todas las organizaciones políticas por igual como debería ser. El Tribunal Electoral no está obrando de forma transparente, no está obrando de forma equitativa y de forma unánime entre todas las organizaciones políticas. Al movimiento, al socialismo, nos tienen solicitando información, nos tienen solicitando y combinándonos, incluso sin ser su atribución, porque el Tribunal Electoral no tiene atribuciones para combinar a nadie, y menos a una organización política. Sin embargo, a nosotros nos han combinado y nos han puesto plazos. Cuando hay organizaciones políticas, y eso lo tiene que saber la ciudadanía, que ni siquiera han adecuado sus estatutos a la ley 1096, que no han llevado adelante sus congresos, que no han actualizado sus directivas y no los han sancionado. Incluso yo te doy un ejemplo, Unidad Nacional ha llevado a cabo su congreso por Zoom. Imagínense, un congreso nacional lo ha llevado por Zoom y toda su militancia se ha validado mediante el certificado Yo Participo, y el Tribunal Electoral lo ha validado sin ninguna observación. Y a nosotros no nos dejan llevar adelante nuestro congreso y nos quieren obligar a consensuar con personas que no son militantes del movimiento al socialismo cuando esto está prohibido por nuestro estatuto. Nosotros no podemos consensuar temas internos del movimiento al socialismo con personas que no son militantes del movimiento al socialismo. No podemos hacer esto con Lucio Quispe, que es militante de UCS. No podemos hacerlo con la señora Cuno porque es militante de Tradepa. Entonces, no nos pueden obligar a consensuar temas internos del movimiento al socialismo con personas que no son militantes del movimiento al socialismo. Esto tiene que quedar así totalmente claro. Esto es una cosa muy obvia. Es como si viniera Carlos Mesa y quisiera entrar en los temas internos de nuestro organismo político. Y eso no se puede. Y bueno, aquí estamos viendo en imágenes, por ejemplo, la foto del señor Arteaga. Este señor Arteaga en su momento fue designado por la dictadora Yanine Áñez como delegado presidencial o delegado de la presidenta de facto ante el Tribunal Departamental de la Paz. Y después él ha sido ratificado en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, nosotros sabemos de dónde viene esta mano, de dónde vienen estas intenciones para proscribir al movimiento al socialismo. Y esto es algo que tiene que saber la ciudadanía. La intención es muy clara. La intención es que el movimiento al socialismo no pueda participar en las próximas elecciones, que el líder Evo Morales no pueda participar en las elecciones, sin importar la ley, sin importar los procedimientos, sin importar la democracia. Por eso nosotros denunciamos hoy que se están dando nuevamente un golpe a la democracia con estas acciones. Bueno, la Dirección Nacional del MAS y PSP, por supuesto que va a plantear un recurso de revisión extraordinario a esta resolución arbitraria, a esta resolución que no tiene un solo fundamento jurídico. Y eso es lo que más pena nos da, porque ya la justicia, la legalidad, el Estado de Derecho han pasado a segundo o tercer plano. Hoy en día es lo que menos importa para el órgano judicial, para el Tribunal Constitucional. La justicia ya no importa, ahora solo importa los intereses políticos digitados desde la Casa Grande del Pueblo, lamentablemente. Hermana, para culminar, ¿qué le diste a la militancia del movimiento al socialismo? Bueno, a toda la militancia que es leal del movimiento al socialismo, decirles que estamos en un estado de emergencia. Nos encontramos en estado de emergencia porque nos están dando un golpe a la democracia. Tenemos que estar atentos y atentas a las medidas que se vayan a tomar para adelante porque nos quieren quitar nuestro cibo, nos quieren proscribir. Como bien decías al principio, la ley electoral establece que ante tres amonestaciones nos pueden suspender la personería jurídica. Esta sería la primera amonestación. Y van a querer imponer dos amonestaciones más para poder quitarnos la personería jurídica. No lo van a lograr, compañeros y compañeras. El pueblo está unido, el movimiento al socialismo está más fuerte que nunca y está más consciente sobre este tipo de abusos que están llevando en contra del movimiento al socialismo. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar unidos y unidas y tenemos que ser muy claros y claras en las intenciones que se están llevando adelante porque están acelerando los plazos. Parecería que quieren que haya una convulsión social. Parecería que el gobierno que nos está llevando a una crisis institucional y a una crisis económica necesitan de una movilización social para justificar su negligencia y su corrupción. Entonces, nosotros tenemos que obrar con mucha calma, con mucha inteligencia y vamos a hacerlo de forma consensuada o lógicamente con nuestras organizaciones sociales y nuestra dirección nacional del MAS y PSP. Es por eso que hay un ampliado citado para el 18 de mayo. Entonces, ahí se van a tomar las decisiones políticas que se van a llevar adelante. Entonces, yo les pido a nuestra militancia que tenga tranquilidad, pero que esté muy alerta. Muy bien, muchas gracias. Esperamos un próximo contacto.